¡A parar, defensa, a parar! 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 ¡A parar, defensa! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa! ¡A parar, defensa! ¡A parar, defensa! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa! ¡A parar, defensa, a parar! ¡A parar, defensa! 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 ¡No, defensa! ¡No, defensa! ¡A amuller! ¡Ay, no, defensa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!